Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Tiel de Total War, en la campaña con Imperio Romano Occidental Donde ya he sofocado esa rebelión Espera, ¿esto dónde es? Aquí, tengo escasez de alimentos y eso Bueno, no sé Tampoco es mucha escasez y de todas formas vamos a eliminar cosas, con lo cual Bueno, aunque ahora esto Esto igual habrá que convertirlo, bueno, luego lo vemos Lo importante, a ver, aquí ya tengo otra rebelión Pero el segundo tío íbamos más o menos bien de tropas, creo Eh, ¿qué? ¿Y eso? ¿Cómo es que está herido en ese agon, tío? Bueno, es igual Eh... Sí, bueno, ha habido un montón de obstrucciones políticas, todos con favores políticos la mar de bien Lo que no sé si hay guerra civil o no, porque siempre estamos igual con esto Vale, vamos a reparar Londino Tiene esto a menos 5 Aquí cómo van estos Ya tienen 8 unidades Aunque si se esperan 2 turnos yo tendré un par más aquí Así que no pasa absolutamente nada Y aquí habíamos dicho que íbamos a construir un Capitolio Que de hecho no va a venir muy bien Para después de esa rebelión que no se me vuelvan a rebelar otra vez más Vale Vamos a revisar primero El tema de las construcciones de aquí Espera, ¿dónde están? Aquí Y este ejército que trae Ah, son unos patatas No pasa nada Vale Aquí esta flota que se está construyendo Y estos que se están regenerando Bueno A ver Aquí Hay que mantenerse aquí defendiendo como un loco Eh... Tenemos que construir un Capitolio Y eso lo podría destruir Pero bueno De momento tampoco me urge Y... Ah, vale Podría poner un Ford también Esto en cuanto se convierta Se arregla el tema de la sanidad en este lado Y ya está Eh... Ah, mira Este se puede mejorar Nah, pero paso Ya lo haremos en primavera Reparación 85 Me compensa Más que nada Porque además Sí, sí Permitiría el reclutamiento de sacerdotes En vicios sanitarios 6 Va, esto hay que convertirlo Así tal cual Esto hay que quitarlo Esto vamos a quitarlo también Esto no lo podemos quitar Pero igual sí que ya vale la pena empezar a tener Iglesias Y más en zonas como esta Donde no hay absolutamente nada de cristianismo latino Entonces una iglesia Vamos a ver ¿Por qué tipo de iglesia puedo tirar? Osmosis religiosa más 3 O vamos a tirar por esta Que aunque no da orden público Me ahorraré los servicios sanitarios por ahora Así que Vamos a convertirlo a ermita latina Que es esta de aquí Y ya está Y aquí ya paramos de destrozar cosas Entonces Eh... Te espía Pues bien Mirad Primero vamos a Venir hasta aquí Buah, es que necesito un general Necesito un general que tenga astucia Pero claro Como lo perdí Al que había por aquí con astucia Detalles Nada Si no tiene astucia Tampoco Tampoco Pero a ver, espera Ah, pero a este se le podría subir Pues este Este me puede servir Es el que tiene Adiestrador Me podría servir más que este Porque este de aquí, por ejemplo Si que lo tiene a tope No puede mejorar más Bueno De todas formas Aquí tiene una cantidad de tropas Bastante Considerable Y me llegan hasta de mesa Lo cual es un problema También importante Bueno Nada De momento A ver Claro, es que mientras Ese general Tampoco suba de nivel Aquí tengo que hacer limpieza De alguna manera Bueno Vamos a entorpecer El ejército este Fallo oportuno Para variar Esto lo vamos a traer hasta aquí Estaba pensando En reclutar aquí Una flota Para eliminar a este Hay Estoy que reparar Las muñetas Además tenemos aquí Darsanas militares ¿Por qué no vamos a hacer esto? A ver Por destrucción Menos cuatro Que es justamente Lo que hay Y ya está Aquí hay otro ejército Aquí tienen otro ejército Bueno Esto es otra flota Esto es otro ejército Están un poco chetados ¿No? Esta gente Agentes aquí no se puede Pero una flota sí Bueno Lo miramos después Primero vamos a ir a por los unos No vayamos a quedarnos sin dinero Con la Con los patatas estos Que los unos son más urgentes A ver Primero Aquí está Batila Y ha huido por esta zona Con lo cual Vamos a traernos A este Hacia aquí Para ver si lo pillamos Así Ahí está Ahí está Ostras El problema que tengo aquí Es que también están Estas unidades Saludaciones ¿Ha reclutado? ¿Pero qué? ¿Qué? Si está a tope el tío Me caches en la mar Y encima este no llega A Lupufurdum Porque Lupufurdum Bueno Está más o menos bien de guarnición Pero contra Tila no podría La madre que lo parió Joder Yo que lo había reventado Y ahora ya Nada Vale Por ahí me gasto todo el movimiento A ver Piensa Ai-jin Piensa Con este no me cargo A este ni para atrás Problemas Que me asedien aquí Si me asedien aquí Sería un poco mierder Ya que levantar Otro ejército quizás Hostia Se han llevado Todos los mercenarios De esta zona Y claro Que ya debían haber El ciento y la madre Y estos se me han metido Por aquí hasta la cocina Vale Llegan hasta Besontio Por ejemplo Aquí me reventarían Sería un problema Bastante grande ¿Y si les pido una paz? ¿Los unos? Así como para reubicarlo Es que me maravilla La capacidad que tienen De colarse Entre todas mis ciudades Vale Esto Pues es que no puedo Perseguir a Tila con esto Sí Hombre Si tienen todo Tropas de estas chungas Igual sí que es Bien buena idea Vamos a intentarlo Va Que te puedes mover mucho No en exceso Y además este Te va a venir a perseguir Hay mercenarios Hay mercenarios aquí Para parar un tren Así que Lo que voy a hacer Va a ser Levantar Aquí Voy a levantar aquí Otro Voy a levantar aquí A este Con su nuevo ejército Vamos a reclutar Pues todos estos mercenarios Que hay en esta propia provincia Que voy a quedar pobre Pero bueno Y vamos a reclutar Unos lanceros normales Y corrientes Vale Voy a llegar al tope Perfecto Y así con un poco de suerte No se me escapará Este Lo vamos a usar Para Pues vamos a ver Este general Que tiene De dos estrellitas Pero vamos a intentar Asesinarlo ¿No? Fallo por todo Lo típico No es nada Que me sorprenda En exceso Vale Y ahora Hay que hacer aquí Vale Vamos a avanzar Con este Hasta aquí Hay solo un mercenario Con lo cual Como si nada Y con este ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner aquí Pero fuera de la ciudad En modo Fortificado De hecho Con este Haría lo mismo Pero no tengo Suficiente movimiento Vale Bueno Tenemos más informes De cosas aquí De población En varios sitios Y tal Un montón De cosas Destruidas Ah mira Ya se tienen que haber arreglado Bastantes problemas De orden público Y de elementos Y es verdad Aquí estaba destruyendo cosas Esto Fuera y fuera Unidades reclutadas Condiciones impropias Lo típico Actividad de agentes Ya está A ver ¿Qué más? ¿Qué más? En esta zona Ya ha habido rebelión Que es justamente aquí Un poco mal Pero bueno Este está aquí Manteniendo el orden público Pero no puede durar mucho Vale Vamos a ver Tiene más orden público negativo Aquí Me da lo mismo Sinceramente Me da exactamente Lo mismo En Eboraco Pues bueno Ya sabíamos que Se iban a rebelar aquí Mauritania Ya se han rebelado En Tingis Para variar Pero como tengo Bastante ejército Para defenderme No hay problema En Libia Bueno Ya se han rebelado Aquí No puedo hacer nada Más que nada Porque hay inestabilidad Menos 21 Con lo cual Si se rebelan Mejor En Galicia Están a menos 1 Pero en 2 turnos Se arregla Sin problemas Entonces Lugduno En 1 turno Se arregla Genial Aquí arriba Pues bueno Como he movido el ejército Pues ahora hay De esto negativo Pero no pasa nada Porque aquí podemos poner Más cosillas ¿Qué más? Britania superior Se está reparando Lusitania Hostia Lusitania Mal rollo Lusitania 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 Puestos Nivel de dificultad Y tal No puedo hacer nada Aquí Hasta que crezca Y aquí pongan Un nuevo hueco Porque a ver Podría poner esto En general Dan pocos ingresos En este punto Concreto Del mapa Pero si pusiera esto Me daría más 6 Y a mi me cuesta 3000 Que es prácticamente Todo lo que tengo En este momento Esto se está mejorando Tarraconense Se están mejorando También Ay Qué ganas tengo De tener algo más De dinero Sin los unos Por ahí Dando vueltas Oh, pues podría Quitar esto De aquí ya Magna Grecia Está subiendo Pero podemos poner Aquí un Capitolio Máxima no sé qué Está subiendo Ya de por sí Con lo cual Ah, bueno Pero está subiendo Ya veremos Hasta qué punto Porque igual Aquí me arrasan Una ciudad incluso Pero aquí Nada que hacer En Aquitania Está todo bien Por ahora al menos Cartago Está perfecto Aquí arriba Sigue positivo Lo cual es muy importante Aquí abajo Pues se tiene que reparar todo Recia y Nórbico Esto Esto estaba Para perderlo Aquí ha habido Una guerra civil No ha sido No ha sido Una rebelión normal Ha sido una guerra civil Que me la han Aplacado Esto Luego estaría Dalmacia Que está bien Que los unos Ya no me dan Por saco Tanto ahí Aunque podría Simplemente Por pegarles El susto No Siguen saqueando A ver Se me ha desordenado Esto Maldito Y estábamos Por Aquí 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 Y ya Y ya A partir de aquí Está todo bien A partir de aquí Ya es todo La más de bonito Vale Pues nada Pasaremos de turno Ya A ver Cuanto tiempo Llevamos de capítulo Antes de Pasar de turno Vamos bien Pues venga A ver si podemos Enganchar a Tila Que yo creo que Con mi ejército Soy superior a sus fuerzas Pero bueno Tú habrá que verlo Ya me han quitado La cámara de sitio Hombre No Se te ha escapado En serio Tío Himjar Tienen ahí Ese barco Atascado Que Bestias Estos de Himjar Madre mía Que desastre Venga Que van a ir A por el mesa Estos ahora No A ver Los unos Importantísimos Los unos A por Sistia Oh Huye hacia ese lado Ops Tengo uno Por ahí arriba Y aquí Me vienen Desde el este Van a por mi Directamente Malditos sean Venga va Alianza militar Pero no le declares la guerra A los bastardianos Porque no me pienso unir Será cobarde este Tira de la gente hostil Éxito Sede militar enemigo En Dalmacia Muerto por causas naturales En Liguria Ups Aquí había gobernador Y ya no hay Vale Que desastre Ahora estos Los tengo en look de uno Catila se me está metiendo Hasta la cocina Literalmente Y con este Por más que haya reclutado No me ha servido Absolutamente De nada Que me cuentas Si ahora este no llega Hasta la ciudad gorda Que maldito Vale Este lo tendré que traer Hasta aquí Este hasta look de uno No llega Porque está este en medio Aunque igual Es un buen momento Para atacarle Claro Si pongo este aquí Y este ataca Y este no se retira Podría cargarme a este Y Dedicarme a reforzar Toda esta frontera Que por cierto Aquí me tienen bajo asedio Y es una putada Que me tengan bajo asedio Porque además Aquí no tienen desgaste Por nieve Y ahora encima Tengo aquí una rebelión Muy bien Están viniendo por aquí Ejercitos unos Que posiblemente Me atacaran en este punto Y que más Bueno Por este lado Está todo bastante tranquilo Excepto por el hecho De que A los de Axum Les han quitado Este territorio Aunque supongo que Lo podrán recuperar Pronto Espero Si Con este al menos Yo creo que si Y Que más tenemos Pues tenemos aquí Aquellos que daban vueltas Por todos lados Me voy a traer Este hostia Hasta aquí arriba Me será más útil En esta zona Vale Y Pues A ver Yo Creo que Este capítulo Lo vamos a dejar ya aquí Y en el próximo Me dedicaré Pues a perseguir a este ejército A rinconar a este Y a ver si le puedo hacer algo A los Sasanidas Así que nada Espero que os haya gustado el capítulo Si no es así Like Comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo capítulo